Vamos con decisiones importantes que se ha tomado, que ha tomado, mejor dicho, el líder de la Iglesia Católica y que afecta, por supuesto, a lo que ocurre en nuestro país. Las autoridades de la Iglesia Católica en Guatemala dieron a conocer esta historia por medio de la anunciatura apostólica de nuestro país, que el Papa Francisco decidió nombrar como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, al reverendo padre Tulio Omar Pérez Rivera, quien hasta ahora funge como vicario general de la diócesis de Sololá, Chimaltenango. El nombramiento se dio este lunes 27 de junio, según se ha dado a conocer por las autoridades de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. El reverendo padre Tulio tendrá a partir de ahora tres meses para poder elegir la fecha de su ordenación episcopal. Esto será publicado por medio de la Arquidiócesis para que el pueblo católico de Guatemala pueda acompañar en este momento en el que este sacerdote se convertirá en nuevo obispo y con ello empezará su función como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Gracias. Gracias. Gracias.